Tras la derrota ante Rayados, el técnico de la América, Miguel Herrera, no quiso entrar en polémica ahondando en el tema del arbitraje de la final de ida, pero se reiteró que no entiende el por qué el silbante Luis Enrique Santander no checó las jugadas dudosas en el monitor, ya que los dos goles de la pandilla los dio como válidos sin ver la repetición. Pese a esta situación que molestó al piojo, el timonel de los Azulcremas aseguró que su equipo será campeón, pues la ventaja que lleva la pandilla al Estadio Azteca es mínimo con el marcador 2-1. Miguel es consciente que su equipo le dio al rival la ventaja de verlos con un hombre menos, y ante esto tuvieron que modificar todo lo planeado, aunque con el marcador en contra, sus jugadores no se ven desmotivados. Voz informativa, Alan Alvarado